Como podemos observar la calle segunda está totalmente tapada, las autoridades han puesto cintas de seguridad para que nadie pueda ingresar por esta calle. Esto debido a un atentado que se registró en la noche del día sábado en contra de la administración distrital. Según las autoridades fue lanzada una granada frente a esta edificación donde elabora todos los funcionarios de la administración distrital. En la parte de atrás se puede observar que están realizando las labores de limpieza de los vidrios que fueron destruidos por el artefacto explosivo. Las autoridades en este momento están investigando para ver qué grupo pudo haber realizado este atentado en contra de la administración distrital. En la noche del sábado anterior se escuchó la detonación de un artefacto explosivo en la parte céntrica de la ciudad. Inmediatamente se activaron las alarmas de las autoridades frente a lo que parecía ser un atentado en contra de la edificación donde se desempeñan las labores de la administración distrital. Al llegar al sitio se pudo constatar que efectivamente se trató de una granada de fragmentación lanzada al centro administrativo CAD. Se presenta este hecho, es el lanzamiento, la activación de una granada. Dado a la inspección técnica que realizaron el personal de antiexplosivos, se determina que es una granada V40 de fabricación alemana. Es atípico la utilización de este tipo de artefactos explosivos. No obstante, la Policía Nacional ha priorizado la investigación. Se ha designado un grupo especial de investigadores. La onda explosiva generó daños visibles en las ventanas de la alcaldía distrital y provocó gran temor en los habitantes que se encuentran cerca al sitio. La Armada Nacional también desplegó parte de sus operativos al lugar de los hechos, siendo ello uno de los primeros en hacer presencia. No tenemos esa información. Sería irresponsable en estos momentos lanzar una aplicación de falta, pero sí sabemos que son delincuentes porque esto solamente lo hacen terrorista. este tipo de actos que van en contra de la población civil, porque aquí no le están lanzando un artefacto a unas instalaciones. Aquí le están lanzando un artefacto a la población civil, al pueblo donaderense. Desde el instante en que las autoridades se enteraron del hecho, iniciaron operativos de seguridad e investigación. No tenemos este tipo de amenazas, pero sabemos que los grupos terroristas y delincuenciales actúan en cualquier momento con el fin de desinfectar toda hora en la población. En este atentado a la edificación de la administración distrital no se presentaron víctimas humanas. Se espera que en el transcurso de la tarde esta vía ya sea abierta para el flujo normal de los vehículos y que las autoridades continúen las investigaciones para poder dar con las personas que realizaron este atentado aquí en Buenaventura. Gracias a Dios, no hubo víctimas humanas.